¡Ah! 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 Necesito que estés tranquilo, 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 tranquilo. ¡Mirá! ¡Miráme a los ojos! ¡Miráme a los ojos! Estudio Medicina. Soy Roberto. ¿Vos cómo te llamas? Álvaro. 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 ¡Álvaro! ¡Álvaro! Perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey! ¿Qué se ve? Está Margarita acá afuera, Álvaro. Tu novia. ¡En bikini! ¡Désele que ya voy! ¡La botella! ¡La botella! Álvaro Mangino. Álvaro Mangino. Álvaro. Álvaro.